Son las 14 horas con 17 minutos en este momento, ya estamos de regreso y recibiendo con muchísimo gusto aquí en el estudio a María del Carmen Sánchez García, ella es directora de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Bienvenida. Gracias, Caramelo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues por favor háblenos brevemente del modelo académico que tiene la UTT, que es pues bastante exitoso. Claro que sí, nuestro modelo académico se basa precisamente en lo que es el modelo de competencias profesionales. Principalmente nos interesa abordar en los tres haberes para que precisamente nuestros futuros egresados se coloquen en un campo laboral, pero a través de esa formación integral. Bien, bueno, pues sabemos que recientemente se emitió una segunda convocatoria de ingreso para entregar estas fichas. Si pudiera hablarnos de esta misma. Claro que sí, es una segunda convocatoria que les da la oportunidad a todos los egresados de nivel medio superior. Estamos hablando que hasta el 15 de agosto esté esta convocatoria. El 17 de agosto se llevaría a cabo lo que es el examen de admisión y son 300 pesos de costo para poder realizar lo que es el examen. Muy bien, y háblenos también de las diferentes carreras que ofrece la universidad. Claro, tenemos 11 carreras a nivel TCU y 6 carreras a nivel ingeniería. Muy interesantes todas. Tenemos ingeniería en negocios y gestión empresarial, ingeniería en técnicas, perdón, en tecnologías de la información, ingeniería en procesos industriales, en tecnotrónica, en diseño y moda industrial. Bien, las instalaciones, la tecnología que tiene la universidad, la verdad es de destacar. Sí, son unas instalaciones bastante modernas con mucha tecnología, mucha punta, la verdad, de tecnología que tenemos, nuestros laboratorios muy bien equipados. La verdad es que el poder trabajar y poder laborar ahí en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala es una gran experiencia. Por eso es que invitamos a todos aquellos egresados a que nos visiten, ya sean las instalaciones de la propia universidad, que es en carretera Alcármen, Chalpatlaguaya o Manta Tlaxcala, o en todo su efecto, poder entrar a la página web www.uttlaxcala.edu.mx. Ahí mismo pueden los interesados consultar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esta segunda convocatoria y también con la oferta educativa. Claro que sí, sobre todo también es importante destacar aquí lo que es la carrera de procesos industriales área plásticos, eso es muy importante, es una carrera con demasiado éxito y así también las carreras nuevas que se ofertaron apenas de lo que es sistemas informáticos y redes y telecomunicaciones. Ahí pueden observar todo desde una misión visión y qué es lo que realmente va enfocado como el papa curricular de cada una de las carreras. Muy bien, bueno, recuérdenos ya finalmente otra vez la dirección, la dirección electrónica y si hay algún número telefónico al que podamos comunicarnos. Claro que sí, las instalaciones están en carretera Alcármen, Chalpatlaguaya o Manta Tlaxcala, el número telefónico es el 247 47 25300 y es en www.uttlaxcala.edu.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias por hacer aquí la invitación para todos los interesados. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.